Muy buenos días YouTube, ¿qué tal estáis? Y bienvenidos a un nuevo segmento efectivamente de este canal llamado Small Cap Friday donde cada viernes vamos a analizar las mejores y más interesantes Small Caps tanto estas puedan ser unas excelentísimas inversiones a largo plazo o quizás sean también unas excelentísimas oportunidades a corto En el vídeo de hoy vamos a hablar de una compañía que de veras nunca pensé que iba a ser la primera compañía de 3D Printing que iba a traer a este canal, puesto que siempre pensé que esta iba a ser Protolab, símbolo ticker PRLB Pero de veras que su acción se está empezando a mover mucho, ciertas firmas de inversiones las están empezando a adquirir y bueno, ya sabéis lo que dicen, cuando el vídeo suena, however Vamos pues a analizar de arriba a abajo Nano Dimension, símbolo ticker NNDM Vamos a estudiar como siempre hacemos para cada una de las compañías que tenemos a este canal su modelo de negocio, mercado, evolución del mismo, equipo directivo, fundamentales, precio objetivo ayudado de un muy sencillo pero con un muy buen feedback, análisis técnico y a saber a qué precio nos interesaría entrar y a qué precio también nos interesaría salir si, es que bueno, nos interesa salir Así que, espero que estéis listos y ese botón de no gusta azul, porque vamos allá Fundada en el 2012, Nano Dimension es un proveedor de máquinas inteligentes para la fabricación de productos electrónicos de fabricación adictiva Esto es, utiliza sus propios programas en 3D en sus ordenadores para después pasarlos a sus impresoras y capa por capa ir efectivamente imprimiendo los dispositivos Pero de verdad es que lo realmente bueno, su ventaja competitiva efectivamente de Nano Dimension y la razón por la cual estamos hablando de ella hoy en este canal es que esta no tan solo se dedica a fabricar objetos en 3 dimensiones sino que estos productos tienen ya capacidades electrónicas y electromecánicas Este tipo de productos son los que realmente permiten el funcionamiento de drones inteligentes automóviles autónomos, satélites, smartphones, dispositivos médicos y un largo etc Las máquinas de Nano Dimension de veras que satisfacen las necesidades de la industria al depositar simultáneamente materiales dieléctricos y conductivos patentados a la vez que integran condensadores, antenas, bobinas, transformadores y demás componentes electromecánicos in situ para funcionar con un rendimiento de veras sin precedentes Esto que de veras parece que suena tan complicado es tan sencillo de entender como que esta compañía es capaz de convertir un archivo, un diseño en el ordenador con tan solo un clic, pasarlo a su impresora y que esta fabrique, por ejemplo, un microchip que funcione Ya vemos entonces que estamos observando a una compañía que está sentada en el mercado de las impresiones 3D que en un principio sabemos que está un tanto al alza pero bueno, ya nos pararemos con el mismo un poco más adelante Sin embargo, esta compañía no intenta abarcar el mercado tan grande de impresiones en 3D sino que se centra en el nicho de la nanotecnología y utiliza tintas dieléctricas para permitir que sus productos funcionen como deben desde pequeñas piezas para sistemas de aeronaves hasta microchips Una de las cosas que de veras leí sobre esta compañía hizo que me interesase muchísimo y que finalmente acabase haciendo un vídeo fue que además de ARK Investment estar comprando posiciones en la misma una noticia del segundo trimestre donde como vemos, Nano Dimensions logró un gran avance para utilizar la impresión 3D en el proceso de desarrollo de componentes electrónicos de alto rendimiento Utilizando una tinta de polímero dieléctrico, ojito con la palabra, recientemente desarrollada y tinta conductora de Nano Dimension, ese es el resumen éste logró ensamblar la primera placa de circuito impresa en 3 dimensiones en 10 capas de todo el mundo llevando las mismas estructuras electrónicas de alto rendimiento que están soldadas en ambos lados Hasta ahora, las placas impresas en 3D no podían soportar el proceso de soldadura que, bueno, era necesario Eso era, efectivamente, hasta ahora Y entiendo que esta noticia no haya caído en los medios de comunicación masivos porque, bueno, a quien le interese, ¿verdad? Sin embargo, esto puede ser un cambio revolucionario, puede ser una tecnología revolucionaria que cambie, efectivamente, la manera que tenemos de producir componentes electrónicos A lo largo, entonces, de analizar sus mercados no es, digamos, tan sencillo porque, digamos, que no es una empresa que se dedica a un solo mercado Sí, ésta trabaja, digamos, en el mercado de las impresoras 3D, de las impresiones 3D Sin embargo, no se dedica a todo en general, sino que es muy específica Quizás nos recuerde un poco a Workhorse, que también estaba fusionando los vehículos eléctricos con el e-commerce En este caso, Nano Dimensions está fusionando las impresoras 3D con, efectivamente, los productos electrónicos La nanotecnología El primer mercado, entonces, es el de las impresoras 3D que, bueno, como vemos, también viene subdividido en sus otros más pequeños mercados Y, bueno, como vemos, éste está bien al alza El segundo es, obviamente, el de los semiconductores Todas estas pequeñas piezas electrónicas que, bueno, sin darnos cuenta, usamos día a día Con su tinta de polímero dieléctrico y su tecnología de impresión 3D Podemos bien estar ante un avance extraordinario a la hora de crear semiconductores, microchips y derivados Con todas estas buenas noticias, es muy fácil perder de vista que Nano Dimensions es todavía una small cap Y que, digamos, no tiene unas finanzas muy sanas, como vamos a ver un poco más adelante Específicamente en su flujo de caja Sin embargo, con todas estas buenas noticias que tuvo Nano Dimensions en los últimos meses Y su acción viniéndose hasta 7 veces hacia arriba El equipo directivo estuvo muy rápido de lanzar, de emitir nuevas acciones al mercado para, efectivamente, financiarse De esta manera, Nano Dimensions consiguió engrosar sus cifras de cash en casi 17 millones de dólares en mayo Y, más recientemente, otros 16 millones Donde realizó otro direct offering de 7 millones de acciones a un precio de 2,30 dólares por acción Todo esto de veras que está muy bien Parece que lo que estamos leyendo, lo que estamos investigando de esta compañía, que es una small cap Nos gusta bastante Hay cierto riesgo, puesto que es una small cap Pero digamos que hay una oportunidad tremenda de revalorización de capital Sin embargo, ¿cómo está funcionando esta compañía? ¿Qué lleva haciendo durante los últimos años? ¿Qué tal su equipo directivo? ¿Qué nos pueden decir sus números? Bueno, efectivamente, vamos allá Su acción tiene un precio actual de 2,21 dólares Un market cap de 102 millones No billones, ni miles de millones Fijaos qué tan pequeña es esta compañía Un pérdida no available, puesto que ésta todavía no genera beneficios, sino pérdidas de 1,42 dólares por acción Si nos paramos en su gráfico, bueno, bienvenidos damas y caballeros al peor gráfico nunca presentado en este canal Con esta visión a dos años no hay por dónde cogerlo, así que vamos a hacer un poco de zoom hacia adelante Para encontrar, digamos, puntos más interesantes Esto ahora ya pinta mejor Vemos entonces que desde principios de este año Esta cae de 2,50 dólares por acción A unos 75 céntimos Para el 19 y 20 de mayo Multiplicarse por casi 7 veces Y corregirse de nuevo en los niveles De 2,50 dólares por acción Todo esto debido a la noticia que mencionábamos Anteriormente de poder haber utilizado La impresión 3D para desarrollar Componentes electrónicos Contra finales de septiembre Volvemos a verla levantarse Sin aparentemente noticias Pero la noticia de que sí está buscado Vender más de 7 millones de nuevas acciones A 2,30 dólares Hizo que la misma volviese a buscar esos niveles Y separase estos 2,21 Que la tenemos a día de hoy En cuanto a sus resultados trimestrales Vemos que la situación la afectó directamente Mencionando también en su 10Q En su 10Q Que ésta había tenido que posponer Ya la confirmada venta de dos de sus impresoras A compañías chinas Debido a que el país estaba sumido En lo peor de la situación Vemos pues en el primer trimestre Ingresos de 700.000 dólares Versus 1,7 millones en el 2019 Siendo, bueno, como vemos Los siguientes números Acordes a los ingresos obtenidos Menos esta cifra que nos llama la atención Es este gastos administrativos y generales Que es todavía mayor que la del 2019 Siendo así como explican en el 10Q En el 10Q Debido a un aumento en los gastos Por pagos basados en acciones Y bueno, gastos de servicios profesionales Y es que después de haber multiplicado su acción Por 7 menos de 48 horas El equipo directivo Como ya mencionábamos Sí que estuvo rápido Y lanzó más acciones al mercado Casi 18 millones a 2 dólares por acción Para poder financiar unos 36 millones de dólares Esto como vemos Repercutió directamente en sus beneficios netos Pérdidas en este caso De 1,5 millones en el primer trimestre del 2019 A 2 millones en este primer trimestre Sus balances nos dejan ver Unos 4,5 millones en efectivo En unos activos totales de 22 millones Versus unas deudas a corto inexistentes Muy bien Y a largo de 1,8 millones En unos pasivos totales de 7,4 millones de dólares Estos niveles de efectivo No reflejan la cantidad actual Que Nano Dimensions tiene en caja Ya que habría que añadirle aproximadamente Los 33 millones de dólares Más o menos adquiridos Gracias a la emisión de nuevas acciones En hasta dos ocasiones Como mencionábamos Sin embargo Vamos a tener que esperar A que estos resultados trimestrales de agosto Estén disponibles en su página web Por ahora tenemos una compañía Que aparentemente promete mucho Con todos estos nuevos avances Sin embargo No le está pasando muy bien Fijándonos además En unos flujos de caja Que en el 2015 Si prometían Pero a día de hoy Como vemos Están un poco de capa caída En cuanto a la evolución De sus ingresos y beneficios Vemos un gráfico Bastante curioso Que nos cuenta una historia A medio y largo plazo positiva Pero que a día de hoy No pinta de veras muy bien Ingresos un tanto regulares Como podemos ver Con una esperada caída Para este 2020 Debido principalmente a la situación Y beneficios operativos y netos En negativo Hasta aparentemente El 2021 Donde parece que se acerca Ya casi del todo A ese punto de inflexión Donde la compañía Si ya empieza a hacer dinero Por otra parte Y algo sí que también Cabe mencionar Y nos gusta mucho Es ver que esta No tiene apalancamiento Como veíamos en sus balances Sus riesgos a cortos Son inexistentes Además de que sus riesgos a largo Son hasta tres veces inferiores A sus niveles de efectivo Bueno Era mejor dicho Ya que como mencionábamos En estos balances No estaban todavía representados Estos más de 33 millones de dólares Adquiridos por la emisión De nuevas acciones Sus beneficios por acción Fueron aparentemente De nono available Para el 2019 Se esperan que sean Pérdidas de 0,3 dólares Para este 2020 Y para el 2021 Reducirlas a 0,23 Pero bueno También como os podéis imaginar Para este tipo de empresas Tan tan pequeñas No hay mucho seguimiento No despierta todavía El interés de los analistas Teniendo tan solo A día de hoy Un analista Cubriendo esta compañía Podríamos entonces ahora Pararnos con las valuaciones De nano y de mensios Sin embargo Entenderéis que quizás Estas no tengan mucho sentido Esta nunca va a ser Nuestra jugadora de value Nuestra jugadora Nuestra inversión de valor Sino que va a ser Más especulativa Más high risk High reward Efectivamente Si hay alguna razón Por la cual esta compañía Nos puede llegar a interesar Es si queremos tener exposición Al mercado de 3D Al mercado a la vez De nano tecnología Y queremos una compañía Un tipo de inversión Que sea high risk High reward Que podamos quizás Perder el 50% De nuestro capital Pero que a la vez También por otra parte Podamos llegar a multiplicarlo Por 7 o incluso por 10 Con todo y como vemos Un múltiplo de ventas De 2,23 No es un múltiplo de ventas Para nada elevado Sobre todo si tenemos En consideración Otras compañías Como Peloton Zoom o Snowflake Que tienen entre 60 100 y 120 Su múltiplo de ventas Pero bueno Obviamente no es el caso Antes de pasar al estudio Del precio objetivo A través del análisis técnico De la misma Vamos a estudiar El equipo directivo Que como ya sabéis Es de suma importancia Es este equipo directivo Un equipo directivo Que realmente va a funcionar Y va a estar detrás De la compañía Queriendo sacar Y sacando lo mejor De la misma O quizás Todo lo contrario Y sea efectivamente Una luz roja Vamos a ver Empezamos con su CEO Joab Stem Este es un ejecutivo Experimentado Con un historial comprobado Que abarca décadas En funciones operativas Como director ejecutivo Presidente Así como inversor activo En empresas de alta tecnología Es especializado En visión artificial Fibra óptica Tecnología de defensa Y soluciones de comunicación Aeroespacial Y seguridad nacional Completito aparentemente Este pasó A la mayor parte De su carrera operativa En los Estados Unidos Dirigiendo empresas Públicas y privadas Con operaciones globales Joab construyó Varias empresas Con muchísimo éxito Haciendo que estas Pasasen a ingresar De 8 millones anuales Hasta más de 330 millones Gracias al desarrollo De estrategias efectivas Y ejecución constante Y rigurosa Resultando en un crecimiento Orgánico Impresionante Y generando atractivas Oportunidades De fusiones Y adquisiciones Para escalar Continuamos entonces ahora Con su número 2 Su COO Siki Pellet Que fue el vicepresidente De seguridad profesional Desde el 2015 Con más de 120 millones En ingresos anuales Antes de eso Siki fue COO De GVTEL Una empresa de software De gestión de vídeo Que fue adquirida Por FLIR Systems A finales de 2015 Por 94 millones de dólares Anteriormente Siki fue presidente Y director ejecutivo De Apollo Network Services Una empresa privada Que gestiona Grandes proyectos En el campo de la defensa La energía Y el transporte También fue CEO De Flash Networks Con clientes De primer nivel Como AT&T T-Mobile SFR Y Vodafone On Mitel Al principio de su carrera Siki pasó 20 años En Elbit Systems Una compañía internacional De defensa Valorada en miles De millones de dólares Y dedicada a una amplia Gama de programas Relacionados con la electrónica En todo el mundo Áreas de aviación Sistemas terrestres Navales Y electrónica avanzada Y finalmente Tenemos a su CFO Yerl Sandler Quien aporta su amplia Experiencia En operaciones Y reglas De liderazgo financiero De empresas públicas Y privadas Antes de unirse A Nanodimensius En el 2015 Esto ocupó Varios puestos En QMPG Donde de veras Pudo adquirir Muchísimos conocimientos En la búsqueda De ofertas públicas iniciales Y él es contador Público certificado En Israel Con un bachelor Con honores En contabilidad Y economía De la universidad Hebrea de Jerusalén Vamos Alguien con muy buenos estudios Y experiencia Un tanto relevante Pero no tan extensa Como su CEO Y su CEO En general Entonces Como acabamos de ver Este equipo directivo Está bien En mi opinión No es un equipo directivo De 5 estrellas Sin embargo Creo que tiene lo necesario Para sacar la compañía Adelante Y su opción Se venga también Hacia arriba Especialmente Me gustó mucho La experiencia Que tiene el CEO Muy amplia Como acabamos de ver Muy relevante Con su actual puesto Además de su CEO O la capacidad Que este tiene Por ejemplo Para transformar compañías Que están generando Solo 8 millones De dólares al año Y que estas acaban Generando más de 330 millones al año Bastante bien Vamos pues Con nuestro análisis técnico Que de veras Se presenta bastante curioso Por encima Como vemos De su moving Abre de 50 y 100 Pero por debajo Tan siquiera Unos céntimos Por la de 200 Al menos a día de hoy Esta recientemente Acaba de emitir Como decíamos Más acciones al mercado Con un valor De 2,30 Con lo cual Me espero que a corto plazo Si se quede por debajo De estos niveles Pero no me extrañaría Nada verla superarlos Muy pronto Tampoco Debido al momentum Que esta tiene A la atención en general Que esta va atrayendo Además de que A largo plazo Podría ser muy posible Que su nueva tecnología Resultase de veras En un punto de inflexión A la hora de producir Nanotecnología También tenemos que tener en cuenta Que parte de toda esta Atención Viene por las recientes Adquisiciones No solo de ARK Investment Sino de que también Como podemos observar Otras firmas Y composiciones Mucho más sustanciales Esto también puede ser Indicativo de cierto nivel De insider information Esto es que Alguien de Nanodimension Sabe que un gran contrato Por ejemplo Está al que Y esta información Se filtró de una u otra manera Hasta llegar a estas firmas De inversores También puede ser Mucho más probable Que estas firmas Tengan más recursos Y más información A la hora de analizar Compañías Que todos nosotros Pero volviendo entonces Al análisis técnico Con este tipo de acciones Los puntos de soporte Y resistencia Siempre van a acabar Siendo figuras como Los 2 dólares Los 2.25 2.50 2.75 3 Etcétera Etcétera Números un tanto redondos Y precisos A la hora entonces De intentar trazar Alguna línea horizontal De soporte o resistencia Al menos durante estos Últimos 8 meses Nos quedamos Bueno Un poco En tierra de nadie Quizás si estos 2.25 Pero tampoco Es que me convenzca mucho Si si cogemos todo Este año pasado Entre los 2.50 Y 2.25 Quizás tengamos Dos líneas de soporte Y resistencia Que se van alternando Pero tampoco Es que se sostenga Muy bien Fuera de eso Estamos viendo Que durante estos Últimos meses Y también debido Al lanzamiento De nuevas acciones Con un valor De 2.30 dólares Lo que estamos viendo Son cada vez mínimos Y máximos Más bajos Para bueno Como vemos Pararnos en estos niveles De 2.25 2.30 dólares Por acción Que tenemos al día de hoy Si me llegase a interesar Esta compañía Aunque al día de hoy En mi opinión La veo un tanto demasiado Arriesgada para mi gusto Tendría que investigarla Mucho más Esperaría quizás A una entrada Entre estos dos niveles Que nos marca Este gap De principios de febrero Entre 1.90 Y 1.60 dólares Por acción Si quizás Si me interesase Más esta compañía Quizás por debajo De los 2.25 Quizás ya a estos niveles Empezaría a hacerme Con ciertas posiciones Porque también puede ser Muy probable Que esta se acabe Revalorizando A corto plazo Y es que con todas Estas nuevas publicaciones Nuevas noticias Nuevas firmas Que acaban adquiriendo Nuevas y más grandes posiciones Está trayendo Mucha más atención Y de veras que Muy probablemente Nos pueda dar Esta noticia Esta digamos Revalorización A corto plazo Que si tenemos posiciones O si vamos a adquirir posiciones A día de hoy Nos puede interesar mucho A mi como ya sabéis Me suelen interesar Más las historias A largo plazo Y creo que aquí Aún le voy a tener Que dejar tiempo Aunque seguirla estudiando Para ver como evolucionan Efectivamente Sus nuevas tecnologías Sin embargo No os quepa duda La voy a tener muy de cerca La voy a poner en mi watch Y hacerle un seguimiento Bastante cercano Puesto que me interesa Como una inversión Quizás High risk High reward Si la posibilidad De perder Un 50% De nuestro capital En esta inversión Es bastante alta Pero tan alta Como es multiplicar Por 2 Por 3 Por 5 Por 7 O incluso Hasta por 10 El total De nuestra inversión Y ahora entonces Me gustaría de veras Muchísimo saber Que opináis De este nuevo segmento Small Cap Friday Que vamos a hacer Todos los viernes A hablar de las mejores Y más digamos Interesantes Small Caps Que tenemos A día de hoy En el mercado ¿Os ha gustado más Esta idea ¿Os ha gustado menos? ¿Queréis algún otro tipo De acciones Que también hagamos Una serie de las mismas Lunes, miércoles O quizás abramos Un nuevo segmento El domingo Trabajando hasta los fines De semana ¿Por qué no? Dejadme también saber Que os ha partido Nano Dimensions ¿Os gusta más? ¿Menos? ¿Queréis entrar En posiciones Una gran posición Una posición más pequeña ¿A qué niveles Os interesa más? ¿A qué niveles Os interesaría salir? O quizás os interesa Más Protolabs Una compañía de 3D printing Pero quizás Un poco más estable Como siempre Dejádmelo saber Todo aquí abajo De veras que tengo Muchísima curiosidad Por saber lo que pensáis Y dicho esto Señoras y señores Muchísimas gracias Por haber llegado hasta aquí Sabéis que llegando hasta aquí Ayudáis muchísimo Al vídeo, al canal Y efectivamente a mí Me motiva mogollón A seguir haciendo vídeos No os olvidar Ya sé que no lo hacéis Dar a ese botón Suscribirte, campanita Botón de me gusta Compartidlo con vuestros Compañeros, compañeras A quien creéis Que le pueda interesar En vuestras redes sociales Os veo Os lo agradezco De todo corazón Espero Que tengáis de veras Un día fantástico Unas inversiones macanudas Y yo como siempre Me despido de todos vosotros Hasta el próximo vídeo